emilio rodríguez de morisi historiador ensayista y abogado nació en sánchez samaná el día 14 de abril de 1904 hijo de los señores félix francisco rodríguez y menes y genoveva de morisi su formación se inició en su pueblo natal pero los estudios del bachillerato los realizó en la vega de donde se traslada a la capital para estudiar licenciatura en derecho en la universidad de santo domingo se graduó de abogado pero abandonó esa carrera para dedicarse a la investigación histórica literaria y bibliográfica este dominicano que se dedicó toda su vida a la investigación a las letras al quehacer científico aportó de manera significativa al desarrollo bibliográfico de nuestro país con sus investigaciones recopiló importantes documentos históricos y literarios que difundió en la prensa nacional en revistas especializadas y en numerosos volúmenes convirtiéndose en un referente obligatorio para los historiadores dominicanos rodríguez de morisi el consagrado escritor dominicano que con su pluma puso a brillar las letras dominicanas y abarcó diferentes géneros del área de las humanidades por eso la importancia de su estudio y su investigación los tres tomos de relaciones históricas de santo domingo así como sus obras música y baile en santo domingo de 1971 pintura escultura en santo domingo de 1972 del romancero dominicano 1979 la imprenta y los primeros periódicos de santo domingo son sólo una muestra de las más de 120 obras de diversos géneros que escribió rodríguez de morisi que lo convierte en el escritor dominicano que mayor cantidad de libros ha publicado siendo sus libros fuentes obligada para todo aquel que quiera investigar sobre la historia dominicana tiene el ensayo el trabajo la compilación más profunda que se ha realizado acerca de nuestra primera constitución referente sin lugar a duda de lo que es la constitución dominicana en su texto titulado la historia evolución de la constitución de san cristóbal que sin lugar a duda considero que un texto obligatorio para todos aquellos dominicanos y extranjeros que se quieran referir al origen constitucional nuestro en su obra historia de santo domingo rodríguez de morisi trata momentos ligados al régimen de vida identidad y cultura que definen nuestro pueblo es el historiógrafo y compilador documental que más campos intelectuales y temáticos ha abarcado en la república dominicana incursionó en la literatura en la poesía en el folclor en la economía en las artes prácticamente en todo fue un gran dominicano en el caso de la historia sus investigaciones abarcaron desde el período colonial hasta el republicano trabajando una inmensa variedad de temas entre ellos se resaltan las biografías de importantes personajes de la historia dominicana como gregorio luperón pedro francisco bono y benigno filomeno de rojas también dejó importantes biografías de destacadas figuras de otros países como son eugenio maría de hostos josé martí y emeterio betán ces entre otros pero también hizo aporte no solamente en el área de la historia donde es más conocido y donde más texto publicó sino también en el área de la geografía se puede decir que el padre de la geografía contemporánea dominicana como era un profesional destacado ocupó varios cargos en el gobierno de la dictadura de rafael león y dastrujillo siendo diplomático en varias naciones de américa latina y europa esa carrera tan larga tan prolífica nos lleva a 1961 cuando siendo ministro o secretario de estado de educación fue designado por el presidente balaguer para recibir la comisión del prd que encabezaba ángel miolán el día 5 de julio de 1961 hizo un gran aporte a la organización del archivo general de la organización entidad de la que fue director general en tres ocasiones rodríguez de morisi también ocupó cargos como abogado ayudante del procurador general de la república director de asuntos haitianos de la cancillería y profesor de la academia militar batalla de las carreras pero si nos vamos al campo militar todas las grandes batallas todas las campañas militares están registradas en trabajo realizado por el emilio rodríguez de morisi es decir que la historia militar dominicana difícilmente se puede escribir sin la inclusión en su texto de don emilio rodríguez de morisi trabajando sobre todo el gran aporte de fuentes primarias en el año 1957 fue secretario de estado de interior y policía un año después en 1958 ocupó la rectoría de la universidad de santo domingo siendo rector de la universidad primada durante un acto de investidura pronunció un discurso memorable sobre el legado de eugenio maría de ostos es el 28 de septiembre de 1884 la escuela normal fundada por ostos en 1880 equivale quizás algo más que una universidad celebra solemnemente la investidura de los primeros maestros normalistas esos dos ahora quien se alza como un moisés de la educación y del civismo a decir su discurso han sido tantas durante estos cuatro años de prueba las perversidades intentadas contra el director de la escuela normal que acaso se justificaría la mal refrenada indignación que ahora desbocara sobre ellas así el airado maestro contiene su santa cólera y exclama pero no no sea de venganza la hora en que triunfa por su misma virtud una doctrina sea de moderación y gratitud en cada uno de los de los de las funciones que desempeño en el tren administrativo tanto en el campo diplomático como en el campo administrativo de funciones propias del estado dominicano lo hizo con altura lo hizo con pulcritud y lo hizo aferrado a normas de éticas y valores propios de su formación tuvo una participación destacada en la revolución de abril de 1965 al lado del coronel francisco alberto caamaño en la revolución de abril murió el jovencito de 18 años josé antonio rodríguez soler quien era el único hijo varón de rodríguez de morisi durante el transcurso de la revolución rodríguez de morisi le envió una carta a antonio y ver barreras en donde le pedía que renunciar al gobierno de concentración nacional auspiciado por las tropas norteamericanas el texto de esa carta lo publica el escritor en su libro silberia y emilio en la revolución constitucionalista y le decía entre otras cosas te escribo pues en estos graves momentos de tu vida pública más graves de los de la noche del 30 de mayo para invitarte lealmente a la reflexión que te conduzca a la salvación de tu nombre y que a la vez contribuye a la patriótica solución de esta tremenda crisis civil de la república debe ser conocer que la causa del derecho de la ley está del lado de los constitucionalistas debe ser conocer que la actual dramática intervención de la república la sangre derramada y las pérdidas sufridas tiene su punto de partida en el asiago 25 de septiembre de 1963 emilio rodríguez de morisi falleció el 26 de junio del año 1986 en la ciudad de santo domingo al sufrir un derrame cerebral tenía 82 años de edad rodríguez de morisi considerado en república dominicana como el padre de la historia contemporánea desde el año 1955 fue presidente de la academia dominicana de la historia donde hizo un gran aporte dejando numerosos artículos sobre sus investigaciones en la revista clio que editaba esa entidad también fue miembro de la academia dominicana de la lengua desde el año 1944 y fundador presidente de la sociedad dominicana de geografía con todos esos galardones con toda esa vivencia con toda esa producción con tanto con tanto destacarse con tantos con tantos frutos positivos don emilio rodríguez de morisi no tiene una calle en santo domingo de las edificaciones públicas lo único que lleva su nombre en la capital dominicana es la sala de sesiones del ayuntamiento del distrito nacional y en el sector privado se identifica con el nombre de emilio rodríguez de morisi la biblioteca de la universidad intec precisamente a esa institución la fundación rodríguez de morisi donó en el año 2012 todos los volúmenes de la colección de don emilio rodríguez de morisi y lo podemos con tratar y ver a través de sus libros que incluyen la vida de juan pablo duarte la vida de francisco rosario sánchez las invasiones haitianas desde 1801 a 1805 hasta 1822 entonces es un referente obligatorio para todos los que queremos incursionar en la historia dominicana formó parte de diferentes instituciones españolas y latinoamericanas entre ellas miembro de la real academia española de la lengua desde el año 1945 también fue miembro de honor de la academia de san romualdo de ciencias letras y artes socio de la sociedad de geografía e historia de costa rica desde 1946 en 1975 obtuvo el premio nacional de literatura con la obra y la tertulia de los solterones por ser un referente obligatorio de nuestra bibliografía por la importancia calidad y cantidad de las obras que escribió el nombre de emilio rodríguez de morisi siempre estará presente en las páginas de nuestra historia y